boludo, acá en este terreno no sé por qué están jodidos manejar vehículo esa como no están, no lo tengo pero a la vehículo nos vamos al medio, pero y ahí boludo, poquísimos si van a estar acá bueno, vamos a hacer un montón hay que ocultarnos ya en el pasto entramos si, entramos justito justito uu, cuidado mierda, hay alguien acá, están todos muerto ¿qué más, palda? ¿se pueden levantar, boludo? yo, tío, yo, ma, ahí murió hija de puta yo escuché, viejo, acá, algo si, acá viene alguien, viene alguien vivo si ok acá le veo no, no está, boludo, no le veo acá en la piedra yo voy a entrar a la casa en 40, viejo, en este árbol me levantan ¡ah! tiene poca vía, pide tiene poca vía, pide tiene poca vía no tiene nada, boludo le reenté la cabeza dos están detrás de estas piedras tirándome a una granada, pide tirándome a una granada ahí está no, no, no sí, papá no tiene vida otro, otro, otro queda uno, queda uno, queda uno ahí está, son muertos bien, boludo bien, bien ahí señor pibe comese, comese comese a ver Silio, a ver Silio, a ver Silio, a ver Silio a ver Silio uff jajaja, gracias viejo encima te voy con viste que tengo que apretar control para señalar el móvil y levantarte no ves con un botón que loco casi ay, te amo señor este Silio es tipo la princesa de Mario, viejo, siempre está al borde de la muerte boludo, la mejor tirada de agacharse y espera que vega nomás agáchense vieja, agáchense no, no, trae la misma piedra, Silio puta u, traje Guigli, bien que grande el tipo se está moviendo, trae a la izquierda como lo que están deliberados, mete camina boludo, no le importa nada ahhh boludo, me mató al toque uff coño, quédense, quédense ahí nomás, quédense ahí nomás no importa, me mata, acá, acá quédense, sin moverse, sin moverse le noque espalda, otro pie, está acá, está acá te muerco ahí se va, de ese lado u, me dispararon me queda uu, no, casi hay que quedaba otro ahí atrás uu, que grande pie a ese boludo hija de puta, casi no, me confundió boludo, yo pensé que era vos joves y no, no, pero era él no, no, si era el mismo ajobolo pero se comió unos cuantos ¡no, no! no, 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 no!